En carnaval, don, 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 caricito un año más. Don, 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 caricito un año más. Don, 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 caricito un año más. Don, 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 caricito en carnaval. Don, 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 caricito un año más. Don, 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 caricito en carnaval. La caballero, me acompaña a mi voz, mis sentimientos, un gran director Agregando el tiempo, señacitos y monos, es lo que siento El carlincito es la mía, lo que hace que me entregue día a día Es algo que va por dentro, que me pone en movimiento Y no es más, que me impulga la que siento El carlincito es la mía, lo que hace que me entregue día a día Es algo que va por dentro, que me pone en movimiento Y no es más, que me impulga la que siento Y no es más, que me impulga la que siento Y no es más, que me impulga la que siento Los carlincitos en Canal 7 del Atlántico son exactamente... Voy a mirar en el reloj, la una y dos Y estamos en la segunda fase del concurso infantil de Murga Subdirector, subdirectora, mejor dicho, Yurena Hernández Y su representante, José Ángel Ramos González Preparando a sus chicos para que canten ahora su primera canción Por ti, Venezuela Después nos van a cantar Vamos de Feria Así que todos vamos de Feria, pero ahora nos vamos a Venezuela Por ti, Venezuela, los carlincitos en escenario en Canal 7 Soy un carlincito un año más Mi litra me dice el corazón Y andando te veo frente a mí Me emociono y pierdo la razón Con este momento yo soñé Con verte de cerca un año más Y hoy por fin mis sueños realicen Y por fin se ha hecho realidad Horas ensayando en el local La tarde tendrá sin parar Pero estoy contento porque hoy el escenario Me permite ver de cerca el carnaval Y puedo cantarte esperando tus aplausos Y escucharlos para mi felicidad Soy un carlincito un año más Mi litra me dice el corazón Y por fin se ha hecho realidad Y por fin se ha hecho realidad La tarde tendrá sin parar La tarde tendrá sin parar Pero estoy contento porque hoy el escenario Me permite ver de cerca el carnaval Y puedo cantarte esperando tus aplausos Y escucharlos para mi felicidad Música Horas ensayando en el local La tarde tendrá sin parar Que no estoy contento porque hoy el escenario me permite ver de cerca el carnaval Y puedo cantarte esperando tus aplausos y escucharlos para mi felicidad Y para mí es mi felicidad ¡Ah! Hola, buenas tardes, somos los Jarecitos y en primer lugar le vamos a interpretar ¿Nos vamos a ir a la feria? ¡Sí! Este mismo es ¡No! Te quisiera contar lo que tuve que pasar el año pasado en carnaval No es nada original, cada año lo hago igual Fuimos a la feria una vez más Honorias y cositos locos que en el muelle están La risa y su asa, dando gritos sin parar Un mundo de atracciones para entero disfrutar Escucha y verás Era las cuatro y diez Y mi hermano y yo también Íbamos los dos de fíjole paz Mi padre refletió De su fiesta levantó Mi madre tortilla preparó Un par de bocadillos, los juguitos y el café La leche dentro tengo chocolate pa' después Mi padre con el coche vamos todos, uy que bien La feria de Belén La feria de Belén El baño, la salud, avenida Venezuela Luego San Sebastián, el mercado y luego el pé Chiquita cola casi una hora y ya empezamos a sudar Mientras que pique pan, me tiene el cuello rosado Mi madre ya empezó a moverse, sofocar Trae un juguito a tu hermanito Mi madre entonces me pidió Mi hermano Juan Miguel solo tiene cuatro años Y es un juguito especial pa' por este bebé No quiero jugo El jugo Acerza y asaya, todo lo escupio El traje pide pan, está todo manchurriado Mi padre ya empezó a besar, malhumor Joder, la cola, Jesús, Manolo, yo quiero jugar y se acabó La fecha en el reloj y todavía en la cola Mami, que Juan Miguel tiene la cara muy rosa Ay, Dios, el niño, estoy mareado, mamita, el niño vomito Joder, qué mal olor, tiene el vomito del niño Manolo, por favor, no te metas con el crío Y encharcado y vomitado, circule un guardia índico Mi padre ya partó como pudo en una esquina Señora, por favor, ven, que duro, sal mi hija Coño, el niño, cabeza, queso, pesazo, tiene al regreso Coño, el niño, cabeza, queso, pesazo, tiene al regreso Conseguimos aparcar a la feria y vamos ya Mi padre, mi madre, yo y mi hermana allí detrás A la gloria dije yo, la familia la aceptó Mi hermano y mi madre allí, y aquí mi padre y yo Aquello empezó a girar, a subir cada vez más Mi madre empezó a gritar, y mi hermano vomitó Y todito me enchumbó Ay, mamá, estoy muy mal Ay, mi niño, por favor, yo muchacho me engozó Ahora estoy mareado yo Ay, Jesús, ¿qué te pasó? O me quiero bajar yo Más tengo una cosa aquí Y un gran buche me subió Ay, mi madre me bañó Ay, el otro me embozó Yo Jesús, mi madre, yo O a mí me salpicó Ay, qué malito yo estoy Ay, mal no lo quedo yo Vaca, aguanta, por favor Ya no aguanto más por Dios Y mi madre vomitó Que a mi padre lo enchumbó Y por la feria Queriendo pesazo a queso Los cuatro juntos Mareados de cuerpo cero Nos fuimos a una caseta Desde el ayuntamiento Las que son verdes Fuimos a cambiarnos dentro Mi madre estuvo al chiquillo Lo sienta justo en el borde No sé qué hizo Que se cayó dentro del bote El niño ya está completo Que sabe todos los colores Debe amarillo Encima no huele a flores La gente nos hace hueco Nos miran de los rincones Dijo mi padre Nos matamos ya Y así fue Como la feria se terminó Mi familia entera manchurriada Y en el coche Una multa apareció Adiós Otro año ya no vuelvo más Eso es lo que decía mi padre A mi madre A mi hermano Y también yo Yo no voy A la feria no voy nunca más Sobre todo si tengo que ir Repite el par Yo no sé Si la playstation es peor Pero por lo menos nadie vomitó Yo no sé Si la playstation es peor Pero por lo menos nadie vomitó Se terminó La canción que canté Ya se acabó La canción la terminó Espero haber Dibujado sonrisas Porque esta es Mi mayor ilusión Quiero verte escuchar y cantar Y verte sonreír Quiero ser Quiero ser una murga infantil Por tu sonrisa Quiero verte feliz frente a mí Todos los días Quiero saber Que te hago feliz Quiero verte escuchar Quiero verte escuchar y cantar Y verte sonreír Quiero ser una murga infantil Por tu sonrisa Quiero verte feliz frente a mí Todos los días Quiero saber Quiero verte Quiero verte Quiero verte Venezuela Venezuela A mediados de diciembre Hubo una noticia Espera un favor Yo sé que acá hay mucho paro Y que hay gente que pasa necesidad Que esta isla no son rica Que hay muchos problemas Que solucionar Cada una no sonrisa Que hay gente que no sonrisa Que hay gente que no sonrisa Que hay gente que no sonrisa Que vive en el medio Y que no sonrisa Que hecho, hoy lo necesita Ejemplo tenemos que dar A un hermano hay que ayudar Fuerte ventura la palma, cántaros de hielo, gomera también Tenerife gran canaria, la sumo y la ocho y explico el porqué Cuando somos siete, las y las canarias, existo caída más allá del mar Porque Venezuela la osa balinda, donde un día mi abuelo tuvo que mirar Miles de canarios hay en esta tierra, por eso yo pido solidaridad Que por una vez nos unamos en algo, en lo que yo pido al pueblo canario Pa' que Venezuela vuelva a levantarse, pues todos unidos queremos que estar Las siete islas por igual, como una sola, arrimar el hombro Venezuela espera no está, no le podemos fallar Solamente he pretendido con esta humilde canción Decirle al pueblo canario que no olvide por favor Que el pueblo venezolano que al canario tanto dio Hoy está necesitado de su amor y comprensión De política no entiendo, soy un niño nada más Pero entiendo el sentimiento de cariño y demanda Que somos un solo pueblo, es de aquí y es de allá Canarias y Venezuela, unidad siempre estarán De política no entiendo, soy un niño nada más Pero entiendo el sentimiento de cariño y demanda Que somos un solo pueblo, es de aquí y es de allá Canarias y Venezuela, unidad siempre estarán Los chiripitifráuticos en Canal 7 Los chiripitifráuticos en la segunda fase del concurso infantil De Murgas, bueno infantiles, claro que va a dar redundancia El disfraz, bueno no tenemos aquí el nombre del disfraz Pero ya ven que ha vestido más o menos de obélix o algo así Y el primer tema que va a cantar en este concurso Se llama La Máquina del Tiempo Después cantarán No Somos Juguetes Son unos niños que nos vienen desde la Asociación de Vecinos Siete Islas en el Sobradillo Llevan desde 1995 participando en el carnaval Son ya 6 años, son 40 componentes Y su director es Fabio Hernández González Escuchamos al escenario En la aldea, inventé una máquina del tiempo Y como no, nos toca a nosotros probar Con todos ustedes, la Máquina del Tiempo Se la queremos dedicar a la costurera Que bastante ha sufrido con este traje Con mucho espacio niño para ti Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!